Solo bajamos minutos para forcequear con la muerte Tanto y sentido bonito matar en defensa Pa' seguir vivo al primer impacto enrosque el gatillo Si quisieron levantarme, les fallo para intentarlo Cuando la troca rodearon, se les fue complicando La 38 soltó balazos Y a aquellos que se escaparon, aquí les tengo un regalo El 25 de diciembre, aquí les dejo un recado A todos ustedes les tengo un regalo Uno por uno los seguiré cazando Que vamos varios cartuchos Yo con la super les pegué duro Manoteábamos la puerta Yo desde adentro de la camioneta Gano la super con la detalleta Para no quiero cristales Sentir mi carne de quemarse Y siento que una emboscada Que les sirve de entreganza Lo que les dijo el pato a la garza Venganza, venganza Y a aquellos que se escaparon Aquí les dejo un recado El 25 de diciembre Les voy a ayudar temprano A todos ustedes les tengo un regalo Y a uno por uno los seguiré cazando ¡Oh! ¡Oh! Oh! Oh! Gracias.